En la Administración de Justicia lo que hemos echado en falta desde luego por parte del Ministerio de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial, es que se contara más con los agentes sociales para poder hacer o poder solucionar estas situaciones que estos representantes de la abogacía estaban señalando. Estas últimas semanas hemos tenido reuniones para plantear esa reincorporación del trabajo de todos los funcionarios de justicia. Además, el ciudadano tiene que saber que se han paralizado los plazos durante la duración de este estado de alarma. Y nosotros creemos desde luego que en esa reincorporación paulatina de los trabajadores a lo que es los servicios públicos tenemos que garantizar en primer lugar la salud de los ciudadanos y desde luego tenemos que garantizar también la seguridad y la salud de todos los funcionarios que se reincorporan a su puesto de trabajo.